En América Latina, el desarrollo sostenible, la cohesión social, la descentralización y el cierre de brechas entre lo urbano y lo rural siguen siendo una necesidad. La pobreza y la desigualdad se mantienen. Cambiarlo es un reto para toda la sociedad. Un reto para ti. ¿En toda América Latina? No. En toda No, en la cordillera de los Andes, Perú se ha convertido en un foco de crecimiento muy atractivo para la inversión y en una zona de oportunidades. Oportunidades de reducir la pobreza y la desigualdad. Podemos hacer más por nuestro Perú. ¿Por qué no utilizar las TIC para resolver muchos problemas de educación, salud, agua? Ayudaremos a personas. Tenemos instituciones, empresas y sociedad civil, cada una por su lado. Avanzar es más sencillo si colaboramos formando Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo. Que, aunque no es una liga de superhéroes, pueden contribuir como si lo fueran. Danos una mano. Presenta tu proyecto al concurso Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Humano y la Lucha contra la Pobreza en el sector TIC en Perú. Promovido por Ongagua. Si eres una empresa o un actor público y tienes una iniciativa de este tipo, entra en willai.org.p y participa. Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Humano y la Lucha contra la Pobreza en el Ministerio de la Pobreza en el Ministerio de la Pobreza en el Ministerio de la Pobreza. Gracias.